Hola a todos, estamos aquí en la granja y voy a ponerme esto aquí, esto aquí y esto aquí, vale. Y bueno, he jugado un día, es decir, he avanzado un día, creo, y bueno, vamos a ver qué pasa hoy. A ver, Robin here. Robin es la del arquitecto, ¿no? Es decir, sé que hay mucha piedra, ¿no? Por alrededor de tu granja. Si tienes surplus, vale, que le haga una, es decir, que me pueda hacer una construcción, ¿no? Wells, no sé lo que es Wells. Ah, vale, como un pozo, ¿no? Vale. Vale, solo necesito 75 y 1000 de oro. No me parece, es decir, no me interesa eso realmente, prefiero ir a por otras cosas, porque para regar y todo eso, veis que ya está regado, pues no me cuesta nada ir hacia allí, ¿no? Luego esto lo iremos dejando mucho más bonito, no os preocupéis, ¿vale? Pero ahora mismo, pues no sé, prefiero ir avanzando los días. Habrá días que, por ejemplo, en primavera, cuando ya lo hagamos, lo hayamos hecho todo, pues yo esos días los iré pasando en plan arreglándola. Bueno, madre mía, escupido en la pantalla. Escupido en la pantalla. Bueno, voy a contar cosas de mi vida, ¿vale? Hoy os cuento cosas de mi vida. Escupido en la pantalla, no sé cómo ni cuándo, pero resulta... Bueno, luego lo cuento. Eso, que luego cuando, por ejemplo, este mes que estamos a 8, cuando estemos a 20 y pico o lo que sea, pues, oh mira, aquí podríamos haber pescado. Ya he pescado, ¿vale? Fuera de cámara yo. Vale, tenemos que ir ahora a hablar con el mago que está aquí, ¿no? Pero eso, cuando en primavera estemos a 22, 23, 24, 25, esos días que espero que lo tengamos todo, casi todo hecho, pues... Mmm... Simplemente, eh... A ver... Simplemente esos días, pues, me dedicaré a poner la granja bien, a poner vallas, a las zonas, ¿no? Ese tipo de cosas. Mmm... Entra. Ah, ¿pero tengo que mover? Ah, no. Soy Rasmodius, eh... Buscador de la verdad arcana o de los saberes arcanos o de la... No sé. Mmm... Vale, mediador, ¿no? Entre lo físico y lo etéreo. Maestro de los siete elementos. Uy, que me he dado. Eh... Guardián de... La Sagrada... Eh... No entiendes, ¿no? Ah, de la cámara sagrada, ¿no? Algo así. Y tú, puh, Berto. Eres el, eh... Que ha llegado... Eh... Vale, sí, bueno. Que no me interesas. Que me digas, eh... Cosas, ¿vale? Estoy aquí para enseñarte algo, ¿no? No estoy aquí. Me gustaría enseñarte algo. ¡Cuidado! ¡Guau! Es un ser del averno. Mírale a los ojos. Han matado a muchos niños y gatitos. Youtube está en crisis por él. Eh... ¿Has visto alguno antes? ¿Has visto alguno antes, verdad? Hmm... Se llaman a sí mismo los junimos. Hmm... Misteriosos espíritus estos, eh. Eh... Por alguna razón... Se... Niegan a hablar conmigo. Pero tú, que eres el elegido. No estoy seguro de por qué se han mudado al Community Center. Pero no tienes motivo para tenerles miedo, ¿no? Hmm... ¿Has encontrado un, eh... Scroll, un pergamino, ¿no? Dorado. Escrito en un lenguaje desconocido. Hmm... Interesante. Quédate ahí. Voy a ver... Voy a mirarlo por mí mismo. Se lo devolveré pronto. Que la se pira y no... Venga, hasta luego, eh. Parece que se ha quedado bonito, eh. Le echas un sorbo a... A la cosa esta de aquí, eh. Te la han liado, chaval. No saben ni por dónde te llueven las hostias. Encontré la nota. El lenguaje es oscuro, ¿no? Pero... He sido capaz de descifrarlo. Y dice... Nosotros, los junimos... Eh... Somos... Estamos felices de AID. No me acuerdo lo que era AID. Pero de no sé qué a ti. En return... Es decir... Eh... Vale. Es decir, nosotros... Ah, como que de ayudarte, ¿no? Algo así, sí. AID de ayudarte. A cambio, te pedimos regalos del valle. Si... Si eres uno con el bosque o con la naturaleza... Eh... Verás la verdadera naturaleza de este... Eh... Pergamino. Uno con la naturaleza. ¿Qué quieren decir? Lo está oliendo ahí. ¡Ajá! ¿Qué pasa? Ven aquí. Venga, chaval. ¡Ey! Lo has probado, ¿no? Mi caldero está como... Vale. ¿Qué pasa? Sí, sí. Como que el caldero tiene ingredientes del forest, ¿no? Aquí, bebe. Deja que la esencia del bosque... Eh... Recorra todo tu cuerpo. Y el tío... Bueno. Cuando se entere que ya me lo había bebido. Toma, 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 toma. Madre mía. Hostia, está un poco asqueroso, ¿no? Si esto es la cena, amigo, no me quedo, ¿eh? A cenar. Lo siento, pero no. Madre mía. Demgrafix. Ahí hay un árbol. Dos árboles. Tres árboles. Hmm. ¿Qué me querrá decir? Cinco, seis... Hmm. Siete. Algo quieres. Hmm. Has conseguido el poder del bosque mágico, ¿no? Ahora puedes descifrar el verdadero significado de los scrolls Junimo. Vale. Perfect. Mira, mira lo que hay aquí. Pues me lo quedo. Uy, ¿esto? Ah, que puedes... Anda. Anda. Tan, 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 tan. Esto es para mí. Voy a echar un vistazo por aquí, porque si hay más mierdas de esas, puedo conseguir... ¡Haya, piedra! ¡Haya, piedra! Eh, ¿qué había por aquí? Nada. No hay nada más, ¿no? Más o menos, así, un vistazo... Nada. Por aquí, un vistacico... Nada, no volvemos. Pues... Ah, mira, justo. ¡Epa! Pues eso, ahora podremos ir al lugar... Bueno. Bueno. ¡Hola, Heili! ¡Heili! Te he traído una piedra, ¿la quieres? No, no le había dado una piedra. Que le baja y... Y no lo que quiero bajarle. Bueno. Vamos pa... Vamos pa' arriba. Aquí, en verdad... ¿A cuánto están las vacas y los... Escúchame. ¿Dónde estás? Te está dando mandanga el... El este. El mejor lejuiz. Mira, aquí está. ¿Qué pasa? ¿Qué? Has estado ahí hincando rodillas, ¿eh? Venga, entra pa' dentro. ¡Entra! ¡Entra! Trapa dentro, mujer. A ver. ¿Dónde vas? Ah, que hoy no curras, ¿no? Ni ayer, ni antes de ayer. Muy bien, muy bien, muy bien. No curres. Tú no curres. Vale. Pues resulta... Que llevo unos días en la cocina de mi casa y ando un poco jodida, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que... Tanto la vitrocerámica como el horno no van. De normal no van, no se encienden. Y parece ser que es algo de la electricidad o algo así. Pero, pues... No sé. Tienen que llamar... Hoy como estoy grabando hoy domingo, pues todavía tienen que llamar a... A electricista y ese tipo de cosas, ¿no? A ver, vamos a dejar este tipo de... Esto por aquí. Vale. Vamos a irnos a... ¿A dónde nos vamos ahora? Por aquí no hay nada, ¿no? Hay que robar ni nada, ¿no? A ver, por aquí... No. Ya sabéis que como suele haber por aquí cositas, digo... ¡Epa! A ver, lo ideal ahora sería... Bueno, lo que vamos a hacer sin más... Es irnos a... A la mina, ¿vale? Creo que hoy es un buen día para irnos a la mina. Bueno, hoy no es tan buen día para irse a la mina. Pero bueno, vamos a ir. Vamos a ir y avanzamos un poco. Con el tema minero. Total que... Eso. Como no va bien, entonces... De normal, pues... Yo me hago mi café con leche. Ahora, pues no sé qué horas serán las 4 o las 5. No sé. Y claro, no... A ver, por aquí... Nada, ¿no? Y claro, como me lo suelo hacer en la vitrocerámica, pues... Con un cazo, ¿vale? Como los pobres, pues he dicho... Es decir, ya no podía hoy. Pues he dicho, mira, voy a hacérmelo como los ricos. Y voy a hacerlo en el microondas. ¿Qué ha pasado? Que, claro, lo que yo no sabía... Cuando te dan el microondas, hay una especie como de... Panel de instrucciones, ¿no? O si... Panel de instrucciones. O una hoja de instrucciones. O un manual. ¡Eh! Un negro. ¿Qué hace aquí? Eh... Vale. Este es el marido de Robin, ¿eh? Por eso, si la veis andar así un poco como abierta, demasiado abierta, es porque tiene un novio negro, ¿vale? ¡Epa! Esto para mí. Total, que... Vámonos por aquí. Y venga, entramos. Hay que ir bajando, ¿no? Pero por aquí no. Tengo que darle aquí y decir... Número 5, por favor. Venga, vamos a ver. Total, que no sabía que en el manual de instrucciones te ponía que si ponías la leche a 3 minutos... Eh... Porque no sabía a cuánto hay que ponerlo, ¿vale? Si no sabía que si la pones a 3 minutos en la leche calentada, lo que sucede es que el mismísimo Satanás asciende del inframundo y sopla en la leche esa para conseguir, pues, no sé, abrasarte, ¿no? Es decir, la leche ya es mitad... Es vapor de leche, ¿vale? Lo que tengo ahí. Le he pegado un sorbo y me duele la boca. Porque he dicho, bueno, esto debe estar bien ya. Y claro, como lo tengo en la taza que... Bueno, espérate, que me van a... Que me van a curtir el lomo. Venga, 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 venga. Venga, perros. Coño. Es que, claro, estos... Estos cuestan un montón matarlos. Ahora, porque tengo un arma de mierda, pero... ¡Ja! Tengo que ir directamente ya por la mochila, ¿eh? En plan... Lo que saque de aquí va a ser para mochila ya. Pero fácil. Dinero fa, fa, fa. ¿Te puedo dar en serio? Aquí, 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 aquí. Aquí no me puedes dar. Toll bug. Toll bug. Cabréate, cabréate. Mira esos ricos del infierno. Y eso. Y como la taza en la que lo he puesto es una taza que me regalaron, que es bastante grande y conserva muy bien el calor, pues ahí está el café riéndose de mí. Vale. Vamos a ir pillando este tipo de cosas. ¡Epa! No vasiles, ¿eh? Y vamos a llevarnos esto. Puede haber cosas buenas. No lo ha habido, pero pueda haberlas. La cosa es... He conseguido ya abrirlo. Quiero decir, hay... Nunca me acuerdo de esas cosas. Voy a ir pegando. Pero no sé si ya... Ah, mira aquí. Igualmente aquí. Vale. Aquí, aquí. Lo mejor es empotrarlos aquí contra la pared. Y así, con el knockback, con lo de echarlos para atrás, pues no se van muy para atrás y les puedo reventar el culo. Vale. Por aquí... Cuarzo. No me acuerdo realmente el cuarzo para qué servía, pero vamos a coger un montón. Así que el primer cuarzo que usemos será para vender. Vender y conseguir la mochila. Creo que la mochila es lo principal ahora mismo. Porque, fijaos, ya estoy full y a la mínima que vea algo así... ¡Hostias! No. Contra la pared. Vale. ¿Esto qué es? ¿Qué hemos hecho aquí? Initiaton. Initiaton, ¿sabes? Initiation. He conseguido alguno de aquí. Delivery. Ah, esto es un seaweed. Creo que es una... Es esto de aquí, ¿no? Ah, no, Greenalgae. Pues ni puta idea. Una semilla del mar. ¿No? O su bosque. No sé. Ahora mismo no sé lo que es. Vale, por aquí. Vale. Aquí tenemos la bajada. Pero quiero darle un voltio aquí. Vale. Estoy ya en el sitio, ¿no? Pero mira, mira ahí. Mira ahí lo que me he dejado. ¡Mira eso, papu! Vale. No sé si el sonido ahora está muy fuerte o qué. Pero voy a bajarme yo. A mí mismo. Ahí está. Bueno, un poco más. Ahí. Y nada. No sé. Y encima, a lo mejor, es que lo peor va a ser es que a lo mejor a mitad del vídeo se me apaga el ordenador. ¿Por qué? Uf. Oh, eso sabía que matarlos, ¿eh? Epa, 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 vale. ¡Coño! Será perro. A ver si se va a curar. Espérate, voy a cargarme a este primero, porque si no... Vale, a ver... ¿Aquí? ¿Dónde está, tío? ¿Ya no sale? Ah, sí que sale. Ahora. Es que me tengo que cargar como unos 50 de estos o algo así. A ver... Perfecto. Hostia, esto me interesa también, creo yo, ¿eh? El carbón también me interesa, el bug meat. Creo que se usaba para algo. Lo que menos me puede interesar es la piedra, vamos. Earth crystal. Lo recuerdo bien. Vale, inventory full. Estamos en el 8, yo creo que llegar al 10... Hostia, pues nos queda nada para... Realmente... ¿A qué hora era cuando... ¿Cuándo esto? Cuando... Ya tenías que dormir o te... O te estabas muy cansado. Hostia, vale, Geoda. Así que puedo meterla. A ver... Tenemos que encontrar la escalerita, ¿eh? Ya os digo, no me acuerdo si la he encontrado ya o qué. Pero... Y tenemos que ir rápido. Vale, pues tiene que estar por aquí en la escalera. ¡Allá! 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 Va a ser el último. Va a ser el... Aquí. Vamos rápido. ¡Hostias! Este sitio me gusta. Me gusta y mucho. Lo malo es que no me va a dar tiempo. O sí, no sé. Vale, esto me gusta. Esto también me gusta. ¿Ves? It's getting late. Ahora lo que habría que hacer es irse, en verdad. Porque si no me la van a liar. Creo que era hasta... Hasta las dos. Así que... Voy a pillar esto rápido. No me peguéis, por favor. Me gustaría que no me pegaseis. A ver por aquí abajo que hay. Buah. Muy risky, ¿eh? Me voy, me voy, me voy, me voy. Hostia, ¿por dónde es? Por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Dejar la mina. Ya yo fuera de cámara llegaré hasta el nivel 10, ¿vale? Y en el nivel 10, bueno. Está un poco oscuro. Había, o yo me acuerdo... Y no veo una mierda, chaval. Hay una... Un trinket o algo así. Voy a ir por la ciudad porque no creo que estéis viendo nada, chaval. Había un trinket o algo así. La una, ¿eh? Hay que llegar antes de las dos. Hostia puta, que no veo nada. No os preocupéis, ¿eh? No estoy viendo nada, al igual que yo. Más o menos me guío por... Y 10, venga. Hostia, 20, chaval. Rápido. Rápido. Y 30. Como llegan a las dos. Hostia, creo que voy a ir muy justo, ¿eh? La putada va a ser. 40. Es que claro, estaba acostumbrado a teleportarme o a... Hostia, chaval, no llego, ¿eh? No llego. Rápido, ya haré todo esto mañana. Rápido, 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 rápido. Entra. Duérmete. Hola, gato. Buf. Creo que era hasta la dos, ¿no? Venga. Vale. ¿Hoy qué? ¿Cómo estamos de suerte hoy? Como me digas que ahora las que... Hoy es el día de la suerte, vale. Hoy es mala suerte. Hoy no deberíamos de ir a la mina. Así que... Vamos a ver. A ver. Porque esto, aquí... Deberíamos hacer otro horno, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Dejamos todo esto por aquí. La amatista esta. Bueno. El bug. Esto por aquí. Las geodas. El copper. ¿Dónde tengo copper aquí? Tres. Voy a pillar un par de... Bueno, voy a pillar todo el... El coal. El slime lo dejo. ¿Cuánto se necesita para hacer un horno? 25. ¿What? ¿Necesitas copper? ¿En serio? ¿Para hacer un puto horno? Pues nos vamos a quedar con este de momento. Porque luego creo que te van dando hornos, ¿eh? A ver aquí. Initiation. Hostia. Llego a matar uno más y me dan... Y me dan algo. Me cago en Dios. Eh. Deeper. Al 40. Vale. Farming nivel 1. Que imagino que hoy lo podremos conseguir. Hay que comprar una cop. Y lo de hablar con la gente. Vale. Lo primero que vamos a hacer es... Vamos a coger la... No lo estoy viendo. Estoy súper cegato. Vale. Aquí. Que por cierto, entonces la caña... La cogemos y la ponemos aquí. Vale. Pues lo que tenemos que hacer ahora es... A ver. Esto por aquí. Bueno, regar, ya sabéis. Y ahora, pues no sé qué... ¿Qué haremos realmente? A mí queda... Queda esto. Queda... 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 Es decir, ya hay bastante... Grabado. Por hoy. En plan, es que cada día son 20 minutos fácil. Si lo quieres aprovechar, ¿sabes? Vale. Vamos aquí. Ya. Y vamos a seguir regando esto. Ya os digo, para verano... Estamos en primavera. A 9 de... De primavera. Para verano ya... Tendremos vallas y tendremos más cosas, ¿vale? Esto por aquí. Esto por aquí. Dale, coño, dale, coño. A esto le tiene que dar poco, tío. A lo de la... A lo de los palos estos. A los pepinos. No sé lo que dará. No sé lo que... No soy muy de campo, ¿vale? No sé... Algo... Una planta atada a un palo no sé lo que te puede dar, ¿vale? Lo siento. La clase de... De... Agricultura en clase me la salté, ¿vale? Vale, vale. Esta semilla de aquí abajo... Estas... Las he hecho... ¿Cómo las he hecho? Es esto, ¿no? Lo de Will Seeds. Y ya está, ¿vale? Es decir, he pillado uno de cada de estos. Pero creo que ya lo hicimos en... En... Grabándolo, vamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer... Hostia, no tengo casi energía, ¿eh? La verdad. Qué jodienda. Vale. Vamos a talar un poco. Tengo poca pasta, ¿eh? Y ahora mismo no estoy vendiendo nada. Que debería vender. Vale, voy a vender, voy a vender. Un momento. Ah, vale, esto. Y ahora... Esto. Otro de aquí. Vale, tenemos dos barras de cobre. Y debería vender... ¿Qué debería vender? Tengo seaweed... Seaweed de esa... No, no. Seaweed... Es más... Así que... Oye, yo tenía más pescados, ¿no? O los vendí. No me acuerdo. Vamos a ir a... Con las geodas, vamos a ir a que nos las rompan, ¿vale? Y luego... Esto, el cuarzo, realmente lo quiero vender. Sé que... Decidme para qué sirve el cuarzo, ¿vale? Porque no tengo ni idea. Vendo esto de aquí... Pero me van a dar bastante, creo yo, vamos. Las bombas estas me las tendría que haber llegado. Esto, esto lo dejamos. Vale. Vamos a... Dejar esto aquí. Vamos a esperar un poco, creo yo... A que esto se haga. Es que en teoría se tendría que hacer bastante rápido, pero bueno. Vamos a dejar también... Cuatro de esto. Vale, aquí está. Ahora metemos otro... Y lo dejamos haciéndose mientras nos vamos. Dejo esto aquí... Y de momento, pues nada, ¿no? Todo bien. De momento, todo bien. Hemos vendido algo aquí y ahora... El tema de las geodas. Vamos a ir... Venga, sí. El tema de las geodas. Vamos a ver... Siempre un vistazo por aquí, ¿vale? A ver si hay algo. Rápido... Vale, nada. De momento, nada. Vale, vamos a ir al herrero, al tema de las geodas. Podríamos pasar por Marni para ver cuánto vale una co-op. A ver si hoy la muy vaga quiere trabajar. Y vamos a ver lo que hay aquí. No tengo seaweed, en verdad. Es que no sé lo que es... Ahora mismo no caigo, ¿vale? En lo que es seaweed. Aquí dentro... ¿Cuánto valía esto? ¿2.000 o 1.000? ¿Esto cuánto vale? 2.000. Y te permite, pues... Llevar esta de aquí abajo también. Y luego la más cara, pues los tres huecos. Con dos de momento va a ser suficiente, ¿vale? Pero son 2.000. Y necesito 2.000 ya. O sea, para el siguiente imagino que ya conseguiremos esos 2.000 y bajaremos mucho a la mina, sobre todo. Hola, niña. ¿Qué hacéis aquí sola? Se ha puesto así un poco nerviosa, ¿eh? Escuchándome hablar de esa forma. Hmm. Vamos aquí dentro, venga. Lo malo es que cuesta pasta, ¿eh? Es decir, a ver... Proces, cuesta cada una son 20, ¿vale? Entonces me voy a gastar 100 en... Bueno, en 3 de piedra. Esto es nuevo. Si brillas, ¿qué es nuevo? Esto, bueno, 10 de carbón, muy bien, ¿eh? Realmente, por 20. Esto es nuevo. Y 5 de esta mierda. Perfecto. Voy a entrar aquí a ver si quiere algo de esto. A ver, Gunter. Mira, todas las que cuando lo ponéis encima pone Gunter, ¿vale? Como esta. Es que cuando entres aquí, te las puede pillar, ¿vale? Ahora. ¡Hola, Gunter! No me lo digas. Eres de Texas. Abismal. Madre mía, ¿quién utiliza esa palabra, tío? Ni una sola pieza de la colección entera. Vale, vale, como que ha desaparecido, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Has encontrado algo? Déjame verlo. Bueno, de mientras voy a tomarle... Está... Está... Está soportable. Remarcable. Es muy antiguo. Me gustaría estudiar esto con gran detalle, pero es tuyo. Tranquilo, yo te lo dono. Tengo un favor que pedirte. ¿Considerarías donar todos los artefactos nuevos o minerales que encuentres? Sí. ¿Considerarías, no sé, darme todo tu dinero y tu vida a cambio? Venga. Aquí simplemente es cada cosa que descubramos de las geodas y en general de artefactos que encontremos, pues los ponemos por aquí y cada ciertas cosas o cuando consigamos algo, él nos dará cosas. Está bien porque nos puede dar hornos y esas cosas. Sí, hay un bug missing, pero yo encontro un... ¿Eh? Ah, ya no. Ya no hay más. Ese... What? Ah, como que podemos poner... Es que no sé qué pasó con lo de... A ver esto. Ni idea. Bueno, voy a hablar contigo, amigo. Donar. Esto. Vamos a poner, yo qué sé. No sé si... Si significa algo ponerlo en un sitio o en otro, pero bueno. Y ya está, ¿no? Arqueología. Mandado 150. Está muy bien. Vale, vamos a hablar con Marnie. Uy, ¿tú qué? ¿Qué pasa, Penny? Vale. Me das igual. Eh, esto es mío. Vamos a hablar con Marnie y creo que vamos a ir a la... ¿Cómo se llama? A lo de abajo. A la mina. A matar a uno para que lo veáis. Y ya lo dejamos ahí. Y yo termino el día en plan, pues... Eso, volviendo a casa, gastando la energía. Aunque bueno, queda poca energía, ¿eh? Realmente no sé si debería... Venga, Marnie. ¿Hoy qué? ¿Hoy curras o... Es fiesta también hoy. Es fiesta también hoy, parece ser. No entiendo a esta señora, ¿eh? Yo es que no la entiendo. Pues nada, cuando quieras te compro algo, hija mía. Cuando quieras. Vale. Pues eso, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Sin más. El próximo día, pues ya haremos lo del slime. Pero bueno, ya es que se está pasando de tiempo. Y nada, yo ahora mismo quemaré el copper y ese tipo de cosas. Haré lo que pueda. Y ya, a lo mejor, incluso mañana, si veo que no han crecido las plantas, pues ese día también lo haré yo. Y bueno, ya veremos, ¿vale? Eh, dejadme alguna... Algo que veáis que no estoy haciendo y que debo hacer y ese tipo de cosas en los comentarios y nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Talú!